Tarrarán, tararán, tararán, ya vamos por Yaritza y Danae. Saludos, buenas tardes raza. Pues bueno, vengo a mi diario, levantar a mis niñas. Yaritza y Danae. A ver, están hablando. Héctor Silvero. Héctor Silvero. Ya los conocen. Ya los conocen por, este... Ya los conocen, ya los conocen. Saludos, ¿cómo están? Hola, hola, hola. ¿Dónde nos sigue? Ya acá por mis niñas, mira. Acá anda por mis niñas. Uy. Ay, ay, ¿por qué estamos acá de aquí? Ay, es que traemos cosas. Hola, mis amores. La mochila que me siento. Mira, se me salió. ¿Quién te saluda? Hoy me... ¿Te saludaron o qué? Ah, es que... ¿Qué pasó? La cámara se ve muy feo. ¿Se ve muy feo? Está muy cercano a ver. Está como... No, está como... Un cerradito de luz. A ver, vamos a... Díganme a la cámara. A ver, vamos a dedicar la cámara. Haga la luz. Ahí está. A ver, ahí está. A ver, díganme. Hoy, unos compañeros lo reportaron y lo suspendieron. ¿Neta? Es que hicieron la mejor pelea de nuestras... De nuestras vidas, de todas las personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues a alguno no le va a parecer tan épico. ¿Es legendaria? Cuando estamos allí, acabamos de entrar al recreo. Y hay un compañero, se tira el bote porque es indestructor. Siempre anda tirando todo. La tiró, la sacó al piso y se rompió. Y lo que quedó de agua en el vaso se lo echó un compañero. Y este compañero es bien agresivo. Así me lo hace cuenta. Así... Con razón había visto. ¿Neta? ¿Todo eso hizo? Y se lo echó al compañero. Y el compañero que se lo echaron, pues es bien agresivo. Sí. Siempre, siempre es bien agresivo. Y entonces fue y... Y lo... Y como dijo, no hombre, ya valí. Se fue a correr por toda la escuela. Ajá. Se escondió en las canchas de hasta mil otras. Y luego fue el compañero que mojaron a la dirección para decirle. Y luego se fueron a subir a las escaleras. Ajá. Y en el salón inglés que estaba vacío, se agarraron a golpes. ¿A golpes, pero de verdad? Sí, a golpes. Así. ¿Neta? Así. Y luego llegó el profe de inglés y el de arte se lo separó. Y luego el de arte le dijo... ¿Y tú nomás vienes a... ¿Lo vienes a perseguir para golpearlo? Y le dijo, sí. Y ya repórteme, si quiere. ¿Así dijo? Así le dijo. Ojalá. O sea que no le dice que lo reportaran. No, porque su mamá no le dice nada. Así hay hijos, ¿eh? Hay hijos que los papás no les dicen nada y cuando crecen... Se hacen drogados. Están creando... Pues un hijo no... Cholo. Cholo y este... Problemático. Y muchas cosas. Pues de ahí pueden ser las drogas también. Que luego... Voy a usar drogas que al fin me lo toleran. O a veces mi papá no me... Hace nada. Pues miren lo que se entera uno. Saludos gente, ¿cómo están? Muy buenas, muy buenas, muy buenas... Muy buenas tardes. Ya no me cortó el pelo. No me cortó el pelo. Ahí anda Yarix. ¿Y tú qué hiciste, Danae? No nos dejaron ya traer balones. ¿Cómo, cómo, cómo? Porque, mira... Ella no nos dejan traer balones. Ajá. Porque a Chavita estaba jugando en la salida. Ajá. Cuando salimos jugaba... Estaba jugando Alberto, Ortega y Chavita. Ajá. Y yo no. Yo me fui y... Y estaban jugando con el balón. Con su balón. Porque habían traído los tres. Ortega y yo, Chavita, habíamos traído los... Los balones. Ajá. Ortega ni la dijeron, pero se lo trajo por si acaso. Ajá. Después nos pusimos a... Y se pusieron a jugar ellos. Ajá. Y después se... Yo ya... Yo les dije que yo no quería jugar. Que si se les volaba el balón, iba a ser su culpa. ¿Y era tu balón tuyo? No. Este es mío. Ellos tenían un balón también. Tenían un igualito a esto. Chavita. Ajá. Y Ortega, una diferente. Entonces tú no jugaste con ellos? No. Oye, ahí venden pollo... Del que comían cuando estaban chiquitos. No, no, no. Pero me puse a jugar con mi reloj. Y después ya los vi. Y... Y mi... Y Chavita estaba llorando porque su balón. Ajá. A Alberto se lo había volado por accidente... Cuando estaban jugando con polalla... A la... A un árbol. Oye, ¿quieren ir a comer o no quieren ir a comer? No. ¿No? ¿No tienen hambre? No. ¿Qué pasó, mami? ¿Qué risa? No, no, no. ¿Qué pasó? Porque yo solo voy a pedir un gaito. Ah, oye, te pasé. Porque tengo fe. Hoy me vine en pijama. ¿Y por qué hicieron pijama o qué? No, nada más me vine a pijama yo. Porque es que una vez traía una blusa de dinosaurios. Ajá. Así, de manga larga. Y me traje una blusa de dinosaurios. Y me dijeron que parecía pijama. Y ahora que me traje pijama no me dijeron que parecía pijama. Todo al revés. Oye, ¿tú traes gorra? ¿A poco esa gorra te la llevas a la escuela? Sí, me dejaron. ¿Y te permiten en la escuela traer gorra? Sí. Me dejaron los profesores tener la gorra menos en la clase de inglés. ¿En la clase de inglés no? ¿Por qué? Nada, pues. Porque es mala onda. Nada, nada. ¿Entonces no tienen hambre? No. Papá, pasamos a la 8 o a una tienda para comprar un gaito. Tengo sed. Bueno, a una tienda y a otra pasamos. Saludos, raza. ¿Cómo están? ¿Cómo está la gente? A ver, Yerita, ven leyendo mensajes ahí, por favor, para que se vea esa la gente. A ver. Para que les mande saludos. Pues, ¿qué más dicen? Alguien se uno y dice que está viendo el video. Bueno, ahorita. A ver, pongan saludos de donde nos ven. Pongan saludos de donde nos ven. Pongan saludos de donde nos ven. No hay muchos conectados. No están... Hay bien poquitos, ¿verdad? Nada más dice, está viendo el video. Ahí va subiendo, ahí va subiendo. Ahí va subiendo, ahí va subiendo. Vayan, vayan compartiendo el video y vamos a ver donde nos miran. ¡Ey, bro! Mira, dice Claudia García. Sí le sabe. Sí le sabe. ¡Ey, bro! Ahí está. ¡Ey, bro! Para que les digan de donde nos siguen. Muchas gracias a la gente. Son poquitos conectados, ¿verdad? Son poquitos conectados. Adiós. 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 Adiós.